con Andrés García, quien se encuentra muy delicado de salud. Andrés García. Y ahí va el ambulante. Uy, ¿por qué hay tanto ruido? ¿Puede cerrar la ventana? Anda muy desatado este día. Sí, porfa. Antier, perdón. Sí, esto está horrible. Está mucho sonido, mucho sonido. ¿Sabes qué pasa? Que los domingos aparte descansa mucha gente y entonces hay mucho movimiento en la calle. Ay, ya. Porque regularmente, pues como estamos en horario de oficina, no hay ruido. Entonces ya vamos, ya cerramos, muchachos, ya para que no se escuchen los aviones ni nada. Bueno, entonces resulta, así que no te quejas del calor, Jesús. No soporta. Oye, vamos con Andrés García, que acaba de subir un video y una, pues sí, un video donde le da un mensaje a los jóvenes y les dice, no tomen tanto alcohol, compórtense bien, está bien complicado cuando te enfermas de cirrosis, te enfermas de todo lo que viene con los años, ¿no? A veces creemos que la juventud es eterna y pues no hay nada más, nada más extraño que eso. No es cierto, eso no es cierto. O sea, todos vamos a tener la posibilidad de morir, ¿no? No sabemos a qué edad, pero entonces el asunto está en tratar de cuidarnos lo más posible y sí, no abusar del alcohol, ¿no? Entonces, Andrés García, pues sí, está en el hospital, ha estado muy débil. Se le escucha ya una voz que ya no es la de Andrés García, ya no es esta voz ronquita, poderosa, ¿no? Como Mandón, como era Andrés en aquella época de oro para él. Ahora lo vemos débil, frágil, triste, como nostálgico, ¿no? Como, híjole, es bien duro. A mí se me hace muy duro que una personalidad como Andrés, que siempre fue tan empoderado, tan valiente, de repente lo escuchas y dice, es que estamos, a lo mejor, con mis últimos días. Es lo que anda diciendo, ¿no? El señor Andrés García, pues, bueno, esperemos que esté equivocado y esperemos que todavía tenga, pues, tiempo, porque tampoco está tan grande, ¿no? No, está muy enfermo, por lo visto, ¿verdad? Por lo que se ve físicamente, se ve débil, ¿no? Derivado de adicciones, según ha dicho, ¿no? Sí, porque Silvia Pinal es mucho mayor que él y la vemos ahorita, la estamos viendo bien. En el homenaje y todo la veíamos contenta, sonriente. Ha tenido caídas y ha tenido muchos inconvenientes. López Tarso está bien. El COVID le hizo cosquillas, ¿no? O sea, lo vemos bien. El Zaguirre, ¿no? O sea, en realidad hay mucha gente más grande que Andrés. Lo que pasa es que la vida que han llevado, el Zaguirre toda su vida ha hecho yoga, ha hecho deporte, ¿no? Entonces Andrés García, al contrario, se ha dedicado, al parecer, a la fiesta y, pues, eso no deja nada bueno al final. Es como diría Francisco Céspedes, esta vida loca, 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 ¿no? Y luego la foto que subió, que de veras. ¿Eh? La foto que subió, como que... Sí, el video y todo, ¿no? De verdad hay unas imágenes que a mí en lo personal yo no lo hubiera esperado. O sea, vaya, yo hubiera esperado, fíjate, con la actitud de Andrés, la soberbia de Andrés, el ego de Andrés, que iba a todo esto hacer en privado, pero no lo ha hecho en privado, lo ha posteado, se ha vuelto un personaje presente en redes sociales, subiendo videos constantes. Pero tiene su canal, ¿no? Ajá. Entonces ahí es como lo raro, porque sí contrasta mucho con la personalidad que Andrés García nos mostró por décadas, ¿no? Entonces, bueno, pues así está la historia de Andrés García en este momento. En este momento estamos en vivo por Facebook Watch.